Soy José Antonio Jiménez Muñoz, tengo 41 años, soy licenciado en Bellas Artes. A mí me gusta preparar mis lienzos, hasta que se quede, que yo lo toque y son como un tambor, lo lijo, lo preparo, le doy ese mismo de antemano. Estudio mucho las composiciones, siempre me gusta hacer la composición en zetas, en aspas, en diagonales, las tres partes, las mitades, la lisa de Fibonacci, la proporción áurea. Después, una vez que empieza, es un dibujo, tener clara lo que es la idea, cómo lo voy a componer y ya se enfrenta uno a lo que es el lienzo. Una vez que está dibujado, pues ya es empezar a poner color. Uno huelca mucha vida en los lienzos y mucho de sí. Aparte de eso, los materiales que empleamos también están vivos. Desde la cola de conejo con la que se imprima el lienzo, el tejido, la trama, los aceites y la pintura, la pintura tiene vida. Yo no estudié Bellas Artes para hacer el cartel de la Semana Santa, pero sí que me hacía una gran ilusión. ¿El por qué? Pues porque soy cofrade de nuestra ciudad, soy cofrade de los dolores del puente. El cartel se inspira de un poema de Rosalía de Castro. Y eso sí que describe un poco esa oración que yo le dedico a la Virgen. Cuando pienso que te fuiste es negra sombra que me asombra. A los pies de mis cabezales tornas haciéndome moza. Cuando imagino que te has ido en el mismo sol te me muestras. Y eres la noche que brilla y eres el viento que sopla. En todo estás y tú eres todo. Para mí y en mí mismo mora. Y me abandonarás nunca sombra que siempre me asombra. Eso resume que es lo que quise hacer en el cartel lo que es para mí la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores para mí es mucho. La Virgen para mí es algo muy especial. Yo llegué a la facultad a Granada con veintipocos años. Y puse en mi cabecero a la Virgen de los Dolores. Mi arte está encomendado a ella.